Lo que ayer hicimos con la visita de los tres ministros fue presentar un poco los avances que internamente Lasca llevó adelante mirando esta posibilidad del fraccionamiento. Nosotros estamos trabajando en tres frentes, una es la parte técnica y regulatoria que involucra al Ministerio de Salud Pública, la otra es todo lo que tiene que agregar en cuanto a inversiones de la capacidad como para poder duplicar la capacidad actual, pero todo está basado en lo que tiene que ver con Cancillería en finiquitar las negociaciones con el Fondo Ruso y el Instituto Gamaleya, que es la situación en la que estamos en este momento porque acuérdate que el ofrecimiento llegó por parte del gobierno ruso, el gobierno paraguayo y el ministerio dieron su conformidad y se enviaron todas las documentaciones. Ahora estamos aguardando que el Fondo Ruso y el Instituto Gamaleya pronuncien de manera positiva sobre las instalaciones y todo lo que tiene Paraguay para este fraccionamiento. En eso estamos en este momento y como decía ayer el canciller, están empujando un poco con mayor ímpetu las cuestiones políticas y gubernamentales para ver si podemos tener el ok definitivo del gobierno ruso y poder empezar toda la parte documental de acuerdos bilaterales. Claro. Ahora, eso quiere decir, ustedes en lo que a infraestructura se refiere y capacidad y posibilidad están a una llamada de distancia, digamos. Le dicen va y ustedes mos y están listos. Y no solo eso, también estuvimos ya trabajando, hay una serie de analíticas que se hacen a las vacunas que en laboratorios de Paraguay, los controles en Paraguay no se tenían, lo hacíamos en Argentina pero ayer también estuvo el presidente del CONACYT, Eduardo Felipo, comentando sobre los avances en el laboratorio técnico de la Universidad Nacional de Asunción y que ahí podemos contar con toda la infraestructura para completar todo el proceso. O sea, está todo preparado y dependemos, como vos bien decís, de la decisión del gobierno ruso. Ahora, este tema del papeleo, aprobación, etcétera, etcétera, ¿tiene un tiempo y después el tiempo de desarrollo? Yo no sé si fabricación se le puede llegar a decir, ¿cuánto tiempo tardaría? Lo que lleva la transferencia de tecnología, es decir, el manejo de la producción final de las vacunas incluyendo la parte documental, estimamos que son cinco meses, por lo menos, Jorge. Los tres ministros coincidían de que este es un proyecto a mediano plazo, es decir, mirando el 2022. ¿Por qué el 2022 es importante? Porque vamos a tener que seguir vacunándonos, pero con un aditamento que poca gente está mirando. La gente que hoy se empezó a vacunar dentro del 2022 tendrá que volver a vacunarse. Entonces, esa bicicleta, por llamarlo de alguna manera, no se puede detener. O sea, necesitamos inmunizar a toda la población y empezar a pensar que en el año 2022 tendremos que volver a vacunar a toda la población. Entonces, esa es la mirada que estamos haciendo desde la industria farmacéutica, el mediano y largo plazo. Claro, o sea, hay que entender, esto no es para la urgencia de vacunas que tenemos ahora, sino que esto sería para las dosis de refuerzo que seguramente vamos a tener que ir poniéndonos cada año como la influenza y como otras vacunas que van teniendo su refuerzo cada tanto tiempo. Asimismo, y acuérdate que en este momento, por ejemplo, hay productores que están hablando que en algunos casos, frente a las variantes que van apareciendo, se necesita una tercera dosis. Y entonces, ya nos obliga a trabajar mirando el 2022 con un horizonte un poco más ampliado. Pero así trabajamos desde la industria con estas proyecciones, con estos tiempos. Y como siempre decimos, nosotros trabajamos antecediéndonos a todo. Pero necesitamos el acompañamiento y la firme decisión de los gobiernos también de finiquitar los procesos y empezar a caminar. Claro, claro, porque acá también, digamos, la pelota, como se dice, está en la cancha de ellos y los que tienen que empujar un poquito son las autoridades de relaciones exteriores para que den el ok, para que se haga la transferencia de tecnología, de conocimiento dentro del desarrollo de la vacuna. Y ahí ustedes ya después toman la rienda del barco, por decir de alguna manera. Sí, de hecho, Jorge, toda la negociación en el aspecto de medicamentos biológicos por la experiencia que tenemos en Lasca, son negociaciones lentas en el sentido de que la vacuna sigue siendo propiedad del fondo ruso, sigue siendo la vacuna Sputnik, con la diferencia de que está fraccionada en Panaguay. Y eso representa también una exigencia muy grande por parte del dueño en cuanto a las condiciones de elaboración de su producto. Claro, o sea, la vacuna va a seguir siendo la vacuna rusa, lo único que va a ser fraccionada no más en nuestro país, pero todo el control de calidad y todo lo que, o sea, todas las exigencias técnicas van a seguir siendo exactamente las mismas. Así mismo, por eso muchas veces estas negociaciones son un poco más lentas porque por parte del dueño del productor, es decir, por este caso el fondo ruso, deben estar pero 100% seguros de que todo lo que el país cuenta como infraestructura y las plantas en las cuales van a fraccionar cumplen las exigencias y los estadares de ellos. Definitivamente, Luis, tenemos que decir que es una buena noticia saber que en el país estamos con la posibilidad, con la capacidad y con el conocimiento y que, bueno, ustedes de Laboratorios Lasca se anticiparon y que tienen toda esta infraestructura que es importante como para poder, bueno, ir pensando en lo que se viene. La urgencia está y seguramente vamos a ir pasándola a poco, pero una vez que termine esto hay que ver lo que se viene y ustedes anticiparon y están ya con la posibilidad, bueno, de mirar hacia adelante y de ofrecer un 2022 con, ojalá, podamos decir, ya las vacunas fraccionadas en nuestro país. Así mismo, Jorge, y yo también coincido contigo y espero que sea una realidad para que, como decía el ministro de Industria, también podamos empezar a ver ya una reactivación económica que no se corte por procesos como pasaban en otros países, cada cierto tiempo entraban en cuarentena restringida otra vez y eso vamos a lograr teniendo una vacunación sostenida permanente y así al día en la población. Así que ojalá que lo podamos tener ya completado en corto plazo. Luis, te agradecemos mucho y felicitaciones para toda la familia de Alaska. Un fuerte abrazo, Jorge, para la audiencia.